¿Qué le queda? Viendo la tele con María Sierra Toda la noche con qué le queda Alba SDG Hay muchos comentarios, pero este me llamó la atención y lo quiero compartir Tenemos poco tiempo, por eso lo voy a hacer solamente con este Es que la mayoría de los padres no les buscan alternativas Mis dos hijos desde muy pequeños tienen sus propios dispositivos y computadora En algunos días se las pasan en la computadora hasta comen así Pero cuando quiero que las dejen me siento a ver una película con ellos ¿Salimos, jugamos un juego de mesa o solo conversamos? ¿Opinen? Intervención Psicóloga Azuleyka, intervención Nosotras no podemos decir nada porque nosotras somos solamente madres Ustedes hablen, ustedes hablen que son especialistas Como psicopedagoga Aquí voy yo a tirar Estimada mamá, dos puntos Foco aquí O sea, se jondean en la tecnología hasta que tú tienes el tiempo o tú generas el tiempo y la magia de Disney transforma tu hogar en todo lo que acabamos de decir que debe ocurrir Tú sabes que es revísate Aquí algo no te está funcionando porque va a llegar un momento en donde, como dijo Mariana ahorita la dopamina de la televisión va a ser más rápida que lo que tú le ofreces De la televisión o de cualquier pantalla va a ser más que lo que tú le ofreces y de repente tú vas a estar pase y ellos van a hacer lo que les da la gana Y hay otra cosa todavía no voy a decir peor pero que también es súper importante y es que no sabes de repente cómo están socializando estos niños porque con muy alta probabilidad la forma de socializar no está siendo ni asertiva ni eficiente ni efectiva ni afectiva a mí me preocupa esto Mis niños son muy buenos ¿Por qué? Porque son tranquilitos Son tranquilitos hasta que le quitas la dopamina hasta que le quitas la droga ¿Cuáles son las recomendaciones en cada etapa aquellos que ya tienen problemas de comportamiento producto de la adicción que generan todos estos ustedes lo saben que generan adicción todos somos hemos sido víctimas pero somos adultos los niños no saben cómo lidiar con eso Ahora pregunto ¿Cuáles son? esas recomendaciones Terapia del lenguaje terapia ocupacional váyase para el centro olímpico váyase para el mirador Desintoxicación Por favor Ustedes como papás busquen ayuda Como papás busquen ayuda Señores Que la persona que los cuida no le ponga televisión El celular Ni el celular Ni el celular Ni el celular Pero espérate ya Lo sigo siendo yo Cuando tú hablas que TopNanas te da a ti talleres para las nanas ¿Qué pasa? ¿Dónde están los talleres para los padres? Ana María Pellera Manu y yo tenemos 30 años trabajando con padres Pero tú sabes que todo lo queremos así Queremos un taller de un día para que tú me hables rapidito de cómo comunicarme y ya me fui Y cuando tú le dices Hay que tirarse un mes para aprender a reformular cómo lo he hecho Ay, eso es demasiado tiempo Entonces hay que trabajar desde el yo en la inmediatez Con eso del tiempo Si los padres de hoy Estamos comprometidos Y estamos yendo a psicólogos Y estamos buscando ayuda Y estamos haciendo todo lo que sea necesario Y el que esté viendo el programa ya tiene un punto a su favor que es que le interesa Esa posibilidad de cambio Ese interés en hacer las cosas diferentes ya los acerca a un escenario diferente Pero está claro que si queremos que el niño vea menos pantalla y monte más bicicleta tenemos que llevarlo al parque Claro, exacto Tenemos que hacerlo Tenemos que llevarlo Igual, quitando No vamos a satanizar la situación Gracias Estamos en un momento en el que lamentablemente o por suerte vamos a tener acceso y vamos a tener un uso y vamos a hacer un uso de las redes sociales Pero mamá y papá son los adultos Sí, pero los niños están mucho tiempo en casa No estamos ya viviendo la vida al aire libre que vivíamos antes Ya no pueden bajar abajo a jugar a montar bicicleta a jugar con otros niños Eso se acabó Eso era lo que teníamos nosotros Y después de la pandemia peor En ese caso la misma tecnología tiene cosas a tu favor Filtros parentales Entérate de que están viendo tus hijos Comparte con tus hijos No los dejes usar pantalla ¿Hasta qué edad? Hasta los dos años no deberías Dos, tres años Pero después de eso media hora solamente Media hora al día ¿De cómo está? Hasta los cinco años se dice que máximo una hora al día Pero sobre todo más que eso que no haya pantallas en los cuartos Perdón, dijiste de dos a cinco años A cinco años una hora al día Máximo Hasta los dos años una pantalla Pero cosas más importantes más que el tiempo porque yo sé que con el tiempo aquí el 95% de quienes son papás se van a escandalizar ahora sí pues ya lo hice mal Cosas mucho más realizables No tengo pantallas ni para videojuegos ni para televisión en las habitaciones Le intento restringir el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir para que no se altere el tema de la melatonina la luz azul de la pantalla el ciclo circadiano Entonces hay cosas mucho más puntuales que se pueden hacer sin satanizar y escandalizarnos porque bueno ya yo lo dejé tres horas Porque no estoy en la casa Zuleika Un momentito Zuleika un chance Importante Foco aquí Si los chicos están viendo las pantallas y yo sé lo que mis hijos están viendo entonces eso debe ser parte de los temas de conversación que enriquezcan la capacidad de ver no solo lo que es real lo que es imaginario que va de acuerdo con nuestros valores nuestros principios que no está alineado a nuestros valores y nuestros principios Y esto no es satanizando Usted puede ver de todo lo voy a ver ya no es que yo quiera que no lo vean está ahí Entonces me toca como madre o como padre sentarme y estar seguro de cuáles son mis principios y valores y cómo los puedo incorporar a ellos a que ellos puedan ir definiendo si esto es algo con lo que yo me quiero identificar o me alineo a lo que la familia me está presentando Zuleika Yo pienso recogiendo un poco lo que dicen pero en tres elementos Primero estar abierto para entrenarnos nosotros en el mundo digital Como decía la Magist decía mucho si nosotros no sabemos lo que consumen los niños los adolescentes pues vamos a estar de proviso hasta de dar una opinión Hay cosas que son positivas y cosas que no son positivas ese es el primer punto El segundo punto seguir las reglas que se pueden bajar también de sistemas de comunicación lo que decíamos al principio menos de dos años no pantalla de los dos a los cinco solo una hora a partir de los seis los padres o los tutores establecen las reglas pero luego que tienen ya más de nueve años pues dejar espacios que estén completamente libre de pantalla no solo para los menores sino para los adultos y sí quiero despedirme con este libro que le va a encantar Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos de Francisco Villar Cabeza Cómo la pantalla devoran a nuestros hijos pienso que es una herramienta para que los padres lo tengan y por favor asistir no solamente a quizá cursos establecidos hagan grupos de apoyo como esa madre que tiene ese contenido que está dentro del panel de hoy y como toda la gente que presta su tiempo para hacer de nuestro futuro que son los menores un mundo mejor y piensen algo rapidito en este momento quizás eso le pueda resolver un problema a usted y usted pueda descansar pero en un futuro el problema va a ser tan grande que no va a poder ni dormir por la noche haga caso a todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa cero pantallas a los niños antes de los tres años cero bajo ningún concepto y a partir de ahí como aquí se dijo tres seis nueve doce aprendimos mucho muchísimas gracias un aplauso para nosotras hasta mañana gracias